Mi nombre es Jamie Pachón Forero, soy una persona ciega de nacimiento, tengo 30 años. Estudié licenciatura en psicología y pedagogía en la universidad pedagógica, después hice la especialización en la universidad distrital en gerencia de proyectos educativos y acabo de terminar mi maestría en educación en la universidad de Javieriano. Digamos que esos procesos también que mi mamá ha hecho, de explicarle a uno las cosas, ella aquí fue la que en realidad nos enseñó a cocinar, nos enseñó a organizar todo. Digamos que si uno tiene unas bases de afuera, pero realmente todo lo que se hace es eso posible, pues es mi mamá, ¿no? Y ese apoyo, esa energía de ella, decirle a uno que es importante estudiar, puede sonar a cajón, frase de cajón, pero es como que lo único que a ti no te pueden quitar, el conocimiento. Jami es una niña muy juiciosa, inteligente, cumplidora del trabajo de ella, los quehaceres, ha cumplido pues con la labor de que fuera una profesional, que se trabaje, para poderse como defender en la vida, ¿no? Esa era mi preocupación, que ella aprendiera a defenderse, a ser independiente, a aprender lo que es la vida, a estudiar, a salir adelante. Y pues ya ahorita, gracias a Dios, es una profesional, está trabajando, y ya pues para mí yo creo que he cumplido mucho la labor de una buena formación para ella. Lo del proyecto Convertik, se han hecho varias capacitaciones, una de estas tiene que ver con todo el proceso del JOS, el software lector de pantalla, que lo que hace es leer caracteres y te permite trabajar en Word, en Excel, en PowerPoint, en Internet, manejar tu correo, hacer búsquedas, y además también nos brindaban la capacitación en todo lo que tiene que ver con smarts, con los teléfonos, con la aplicación de Tallback. Y lo que hacen estos dos elementos, tanto el software JOS, como el programa de Tallback, es que habla, entonces te reproduce todo por voz, y tú puedes acceder a todos los servicios de Internet. También como un agradecimiento a Mintic, que ha pensado bastante en las personas con discapacidad, y pensar sobre todo en esa otra población que casi nadie piensa, es una cosa muy bonita, muy interesante, y es un trabajo también que tiene pensarse en las necesidades del otro. Muchísimas gracias.